Vamos a venir con la información del ámbito policial. Tenemos un parte policial que tiene que ver con la detención en Funes de un roldanense que tenía pedido de captura también por robo que había registrado. Esto estaba disparado a través de la comisaría sexta de Roldán. Ahora el parte dice que fue capturado en Funes. Es un roldanense de 35 años. Fue aprendido en la noche de ayer domingo en la ciudad de Funes cuando el personal del comando radioeléctrico realizaba patrullajes y proceden a la identificación de una persona que estaba transitando por el Orsa y San José y radiados datos filiatorios informó el operador central del 911 en turno que sobre el mismo pesan dos pedidos de captura activo según causa por robo calificado requerido por la comisaría sexta de Roldán y también dice otra causa por infracción a la ley 23.727 se procede a realizar diligencias del estilo en el lugar y también posterior traslado de lo actuado a la seccional vigésima tercera por razones de índoles de jurisdicción. Detenido entonces este roldanense que era buscado en la ciudad de Funes. Gracias. 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 Gracias.